Pan, tu y pan Bon Bon, que en sus inicios cantaba merengue y que tomó su nombre artístico de la canción Bon Boncito de Canela, nos presenta Tú te mueves, que se desprende del disco Only Hits Bon Bon señala que el tema es catalogado como el himno de las discotecas Y que, paralelamente, suena con fuerza como otro símbolo La canción habla con un doble sentido De bebernos la vida, quiere decir, vive el día de hoy O sea, consumir el día de hoy Todo lo que tenga que hacer hoy, no lo deje para mañana Hola, soy Bon Bon, disfruten el tema Tú te mueves, mueves y te mueves Aquí, en Falando las Telemundas El músico, oriundo de Quevedo, no puede disimular la alegría que siente Porque sus temas ya se comercializan en España e Italia Países donde no descarta presentaciones Esto está bueno, sigue acabado Yo como la moda no te me estoy tan bravo Esta es la canción que me gusta Yo como la moda no te me estoy tan bravo Yo como la moda no te me estoy tan bravo Porque estoy bien y de repente se irá pagando Estoy casi disponible de esto La cantante de Mara y Jarey